El día de hoy les traigo un video muy diferente a lo habitual, ya que mis panas, este video no es informativo. ¿Pero qué ha pasado? Ya que mis panas, muchos de ustedes me han preguntado cuál es mi configuración para jugar Fortnite y en este video les voy a estar enseñando la mejor configuración para teclado y ratón y también para control de esta temporada 3 del capítulo 4 de Fortnite. ¡Sí! ¡Sí! Así que los invito a que se queden a ver el video hasta el final. Recuerden que si son nuevos pueden dejar un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones que es totalmente gratis ya que como saben tenemos la meta de llegar a los 60.000 suscriptores. Y sé que con ayuda de todos ustedes esto va a ser posible. Así que si eres nuevo suscríbete y si eres antiguo en el canal recuerda compartir los videos con todos tus amigos. ¡Sí! Los invito a que vayan a la tienda de objetos del Fortnite y recuerden colocar código alzo que es totalmente gratis ya que como saben tenemos la meta de llegar a las mil personitas utilizando código alzo. De verdad muchísimas gracias a todas las personas que lo utilizan. Se los agradezco de todo corazón. Y recuerden mi gente a todas las personas que dan compras con mi código de creador pues los estaré saludando en el próximo video. Así que ya saben recuerden utilizar código alzo que es totalmente gratis. Gracias me gusta el dinero. De aquí le quiero mandar un saludito a Hako que me mandó dos compras con mi código de creador. Ojito vamos a revisarlas. A ver, a ver, a ver. A ver le ponemos picar verde nuevo. Y se compró el tornado sobre ruedas. Muchas gracias hermano por hacer esta compra con código alzo. Ojito que por aquí nos muestra que lo tiene puesto. Te mando un saludito. Eres un tremendo crack. ¡Ay qué romántico! De verdad ya tenía muchas ganas de traer este video. Ya que de verdad muchísimas personas me lo pidieron. Y pues es sobre mi configuración en teclado y ratón. Y también les traigo una configuración para control que se las recomiendo muchísimo. Esto lo hago más que nada mi gente. Pues para todos aquellos que me lo hayan pedido. Nos vamos a ir a ajustes. Y les voy a pasar a explicar pues cada una de estas opciones. Y cómo funciona. Por ejemplo en lo del video. En mi caso que soy de PC siempre lo tengo en completa con ventana. Pero esto más que nada lo pongo ya que yo hago directos. Si no haces directos te lo recomiendo que lo pongas en pantalla completa. Para que así pues te dé más FPS. Aquí podemos ver lo del brillo. También lo del daltonismo. Y estas cosas más. Porque también otra de las cosas que me preguntan muchísimo. Es que daltonismo utilizo. ¡Qué buena onda! Y por acá tenemos en mi caso que soy de PC. Yo por ejemplo lo tengo con calidad. Pero tampoco lo tengo en equilibrado en rendimiento. Cabe comentar que si eliges cualquiera de las dos opciones. Pues te va a ayudar a que te vaya mucho mejor Fortnite. En dado caso de que seas para PC. Pero bueno por ejemplo aquí tenemos lo de las sombras, reflejos. Y pues bueno si gustan quieren ponerle pausa. La verdad gente yo creo que lo que les recomiendo que le muevan. Es la distancia de visión que la pongan media o lejos. O por ejemplo si no les gusta que el Fortnite se vea tan pues este como de papel. Pues aquí le pueden poner por ejemplo en una calidad media. Para que les vaya a muchos mejores FPS. En los ajustes normales del juego. Y esta es otra cosa que me preguntan demasiado sobre las regiones. Muchos me comentan que si conviene ponerlo en automático. Yo la verdad les recomiendo a mis panas que lo pongan en la región que ustedes son. En las que les de menos ping. Y hablando de ping les recomiendo UpGear Booster. La verdad mis panas que esta aplicación funciona muy bien para que te baje la latencia del juego. Y pues te vaya a mucho mejor ping el Fortnite. También otra de las cosas que muchos me preguntan es como voy tan bien en Fortnite en cuestión de ping siendo de México. Pues mis panas UpGear Booster te ayuda bastante a jugar mucho mejor. Ya que tienes menos bajones de internet. Y pues te ayuda a controlar más esa latencia del juego. Lo cual te causa menos lag. Recuerden que es completamente gratuita la aplicación. Y se las dejo en el comentario fijado de este video. Para que vayan a descargarla. Completamente gratis y se las recomiendo mucho. Que buen servicio. Y pues mi gente. Pues tomando otros puntos importantes en el apartado de combate. Aquí yo tengo activado que mantener para cambiar lo que recolectas que si. También marcar el peligro al apuntar que si. Ya que mis panas normalmente por ejemplo en el primero las cosas se te llegan a recoger automático. Y suele ser bastante molesto. Otra de las cosas que me preguntan es lo de espacios de objetos preferidos. Yo lo tengo de esta manera. Haciendo la escopeta en el 1. El fusil en el 2. El fusil en el 3. Y los demás curas en los demás slots que quedan. En lo de construcción yo tengo lo de restablecer elección de construcción. En que si. Deshabilitar la opción para preditar. Y construcción turbo. Les recomiendo que esto lo tengan activado. Para que puedan construir de manera más rápido. De aquí abajo pues tenemos lo de eliminación turbo en el modo creativo si. Y lo de NVIDIA Highlights. En mi caso que tengo pues una tarjeta gráfica de NVIDIA. Si tú llegas a tener una te lo recomiendo que pongas que no. Ya que esto te consume muchos FPS a la hora de jugar. Vaya. Eso explica muchas cosas. Otra cosa que me preguntan muchísimo es sobre el HUD. Que se vea más chiquito en partida. Yo que la verdad lo tengo algo pequeño. Y no me refiero a lo que ustedes están pensando. Si no me refiero al HUD. Ya que pues en stream se ve más chico de lo normal. Y pues mis panas. Yo lo tengo en un 60%. De aquí tan solo tengo desactivado transmitir de botín de recolección. En que no. Y todo lo demás en que sí. Y pues aquí tenemos. Pues aquí les dejo para que ustedes lo pongan tal cual yo lo tengo. La verdad que no tiene mucha ciencia y explicación esto. Y ya estoy aquí en el mapa de creativo. Para pues ir con el tema de las sensibilidades. Ya que pues es otra cosa que muchos me preguntan. Oye Alzo que sensibilidad utilizas a la hora de jugar Fortnite para construir. Digo no soy el mejor jugador. Pero pues bueno. Este se las voy a dar como quiera. Y pues vamos al tema de las sensibilidades. Nos damos aquí al botón de ajustes. Y mis panas. La sensibilidad que yo utilizo es esta. Sensibilidad del eje X en 10,8. Y pues aquí sensibilidad del eje Y. La verdad que tengo una sensibilidad algo baja a lo normal. Y pues yo se los recomiendo mucho. Ya que te ayuda a fallar menos balas. Y cabe comentar que esa sensibilidad que utilizo es nueva. Ya que pues recientemente me la cambié. Ya que pues antes fallaba bastantes balas. Y pues sobre lo demás mis panas. Por ejemplo el vuelo con mouse. En lo de la sensibilidad del mouse para dirección. Esto lo tengo en el 100%. Y todo lo demás lo tengo en que no. En cuestión de mis botones mi gente. A ver déjenme. Ok lo acabo de mover. En cuestión de mis botones. Todos los tengo como predeterminados. A excepción de los del mouse. Que como pueden ver aquí tengo lo de edición con la ruedita. Restablecer lo de edificios con la ruedita de igual forma. Para los que no sepan de qué hablo mis panas. Pues básicamente lo de la ruedita te ayuda a hacer estos edits así. A ver creo que me equivoqué. Te ayuda a hacer estos edits así. De que te ayuda a editarlos mucho más rápido. Eso básicamente es la función de la ruedita. Que te ayuda a restablecerlo de manera más rápida. De tal forma que puedas hacer esto. Que puedas estar haciendo. No sé alguno que otro edit de esta forma. Y pues puedas estar cerrando así las construcciones de manera más fácil y sencilla. Se las recomiendo bastante. Pero pues si su ruedita falla la verdad que no. Porque luego llegan a trabarse mucho. Y pues aquí están viendo pues mis periféricos. Que bueno unos audífonos para los que me pregunten del sonido. Yo tengo unos Logitech G733. Súper recomendables. Y tengo un Logitech G502 Hero. Mis panas. Este mouse no se los recomiendo mucho para jugar competitivo en Fortnite. Ya que es muy pesado. Pero a mí me gusta. Y aquí yo nada más me dedico a la creación de contenido. Me gusta bastante la verdad. Y por acá tengo asignaciones. La verdad no tengo ninguna. Lo que sí quería enseñarles era lo del DPI. Ya que yo lo tengo entre 800 y 1000 de DPI. Para jugar Fortnite. Y pues en cuestión de los demás. Por ejemplo yo en los botones laterales. Tengo uno con la pared. Y tengo uno con las escaleras. De tal forma que pueda hacer esto de manera con una mano. Pues así necesidad de teclear con el teclado. Si no con el mouse. Hay diferentes configuraciones. Aquí es cuestión de gustos. Pero pues yo se las recomiendo bastante también esta. Una vez explicada la configuración del teclado. Pues la configuración del control que les traía. Es esta de aquí. Que pues bueno. Yo no entiendo tanto. Pero la verdad. Mucho tiempo jugué en control. Mi hermano jugaba en control. Y esa es una de nuestras configuraciones favoritas. Que por ejemplo. Corre automático en el control. Nosotros lo teníamos que sí. Construir inmediatamente experto también. Ya que les va a ayudar. A construir mucho mejor. Y esto lo de editar en tiempo de mantener oprimido. Disminúyanlo el máximo. Para que así no tengan pues delay. A la hora de editar o reeditar. También tiempo de mantener oprimido. Esto se lo recomendamos en estos segundos. Y pues de más. La vibración se los ponemos en que no mis panas. Ya depende de gustos. Pero la verdad. No es muy recomendable. Acá lo tenemos en 1.4. Opciones avanzadas que sí. Y por ejemplo. En sensibilidad de vista. Tenemos velocidad horizontal de la vista. 44%. Velocidad vertical de la vista. 44% también. Y por acá. Pues pueden ir compiando las configuraciones. Aquí como vuelvo a repetir. Es cuestión de gustos. Y lo de la zona de uso. Que esto fue muy controversial en su tiempo. Lo tenemos en el 5%. Y pues bueno. La asignación de botones que tenemos. Es la siguiente. Que la tenemos aquí. De igual forma. Nosotros la tenemos en custom. Y por ejemplo. Acá. Pues nosotros lo tenemos con un. Uno de playstation. Que es el que utilizamos. Básicamente los tenemos todos en predeterminados. A excepción de uno que otro. Que pues nosotros normalmente. Lo que hacíamos. Era jugar en modo cloud. Ahora gente. Les recomiendo algo. Jueguen siempre con control conectado. Para que vayan mucho menos delay. Ya que hay bastante menos delay. Cuando juegas con el control conectado. Y pues nada mi gente. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y que sobre todo. Pues les haya servido. Todo este tema de la configuración. Este. La verdad mis panas. Que hay bastantes configuraciones. Que pueden ir probando. Si les gustaría que investigara más configuraciones. Dejen un buen like. Y pónganlo aquí abajo. En la caja de comentarios. Y pues no olviden suscribirse. Igual mis panas. Recuerden compartir el video. Dejar un like. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.